Durante todos estos años como biodescodificador, descubrí que todas las personas quieren estar arriba de la montaña. Estudiamos biodescodificación, estudiamos psicología, estudiamos yoga, astrología, tai chi, lo que sea, todo. ¿Para qué? Para dejar de ser esta persona que soy insuficiente y convertirme en una persona suficiente. A veces nos gastamos 5, 10, 15, 20 años para cerrar el círculo y darnos cuenta que no se trataba de ser alguien más de quien éramos, sino de aceptar quienes somos. No se trata de escaparle al pasado para alcanzar un futuro en donde creemos que íbamos a ser felices, sino que se trata de estar en paz con el presente. Pero todos buscamos subir la montaña, todos amamos estar arriba de la montaña. Pero cuando toca estar abajo, ¿quién soy cuando estoy abajo de la montaña? ¿En qué me convierto cuando estoy abajo de la montaña? ¿Qué conozco de mí cuando estoy abajo de la montaña? Y ahí surge la mente y dice, bueno, ok, que vamos a aprender ahora que estamos abajo. Pero acerquémosle la idea esa de darle sentido a estar abajo de la montaña y asumamos estar abajo de la montaña. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras emociones? Hace poco leí algo sobre Michael Jordan que decía que cuando estás abajo de la montaña, cuando el camino se vuelve empinado y todas las dificultades parecen insuperables, es cuando descubrimos nuestro verdadero yo. Y yo creo que él ahí hacía referencia, que ahí descubrimos nuestra capacidad de resiliencia. Porque todos queremos ser perfectos, pero hay una belleza intrínseca en hacerte y en rehacerte y en volver a hacerte y en rehacerte. Creo que es más bello hacerte que estar. Ya nací perfecto. No. Voy hacia esa perfección. Voy hacia ese sueño que tengo. Y lo puedo alcanzar. Y cuando caigo del sueño, cuando pierdo mis cosas materiales, cuando pierdo mis vínculos, cuando pierdo el reconocimiento, cuando pierdo el respeto, cuando estoy ahí abajo en donde pocas personas se acercan, porque es muy fácil estar cuando nos llaman todos y todos nos felicitan. Pero estar conmigo mismo en el momento en que nadie me felicita, en el momento en que nadie me llama, me demuestra lo que hay acá adentro. Me demuestra quién soy, cuál es mi capacidad para rehacerme. Y así como aprendí en estos años como vio descodificador que todo el mundo quiere estar ahí arriba, también aprendí que todo el mundo está abajo. Todos caemos, todos vivimos crisis que parecen insuperables, pero no todos las superamos. Porque nos dejamos abatir por las dificultades y nos concentramos en lo que tuvimos, en lo que éramos, o peor aún, en lo que yo tendría que ser en este puto momento y no lo soy. Y cómo la cagué, cómo me equivoqué, cómo pifí, cómo pude haber hecho eso si yo ya lo tenía todo. Ahí hay dos tipos de personas, la que se perdona y la que no se perdona. La que no se perdona se ahoga en la mierda y la que se perdona comprende que este es un camino de subidas y de bajadas. Y aprovecha la bajada para agradecer lo que había arriba, porque cuando estás en la cresta de la ola, estás en la cresta de la ola, estás disfrutando, estás pleno, te sentís orgulloso de lo que lograste y quizás que perdés la humildad, quizás que perdés la gratitud. Pero cuando estás abajo, podés reconectar con la humildad y con la gratitud para cuando vuelvas a subir, lo tengas más presente. Y quizás que vuelvas a bajar y necesites de nuevo ir a la gratitud, ir a la humildad para cuando vuelvas a subir, estar más agradecido y más humilde. Jordan decía, en esos momentos donde estás abajo y todo parece oscuro, cuando la adversidad se apodera es cuando te definís como persona. Él decía, te definís como atleta. Ahí te definís como ser humano. ¿Sos tan amable abajo como arriba? ¿Tenés tanta alegría abajo como la que tenías arriba? ¿Tenés tanto entusiasmo abajo como cuando estabas arriba? Shinobili, estoy con el básqueto, ¿bien? Shinobili en una entrevista decía, son más las derrotas que las victorias. En la vida son más las derrotas que las victorias. Pero tenemos la posibilidad de convertir las derrotas en una experiencia de humildad, de agradecimiento, de sabiduría. Cada vez que bajes de la montaña, tenés la oportunidad de definirte como persona, de incorporar nuevas habilidades, de probar tu determinación. A ver, ¿cómo está mi fuego interno? ¿Cómo está mi capacidad de perdonarme? ¿Cómo está mi capacidad de perdonar a otro? ¿Cómo está mi experiencia de gratitud con lo que tuve y con lo que tengo? Porque el orgullo de tener es efímero. Pero la paz de ser, de quien voy a ser ahora que estoy acá abajo, cuando nadie me da la palmadita, cuando nadie me manda un mensaje, cuando todo el mundo me critica. Porque por lo mismo que te felicitaban probablemente después, también te critiquen. Tu capacidad para superar las dificultades y mantenerte enfocado en tu objetivo es lo que te va a llevar nuevamente al éxito. Y cuando estés arriba, disfruta, agradece, vívilo sin culpa, porque probablemente sea la culpa quien nos haga caer nuevamente abajo. Por eso es importantísimo reconocer cuáles son los programas de culpabilidad, perdonarlos, para que la caída no sea tan grave. Pero quien está practicando la biodescodificación, se da cuenta que cae, pero ya no cae al mismo nivel que caía antes. Ahora cae hasta un cierto nivel. Y si estás haciendo bien la tarea interna, la próxima montaña que vas a subir va a ser mucho más alta. Si estás haciendo bien la tarea interna, te das cuenta que cada nueva montaña es más alta, más abundante y más divertida que la anterior. Si te gustó este podcast, compartilo, dale me gusta. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.